¿Te gusta el tenis? Sí, me gusta, lo he practicado. Muchos nos estamos pasando al pádel, pero yo sigo practicando tenis y mis hijos juegan al tenis. Te diré un montón de preguntas para hacerte, pero también sé que tienes una agenda bastante complicada. Pero lo primero que me gustaría preguntarte es algo para que conozca de manera un poco didáctica, porque además sé que eres profesor, o sea, también das clases y lo cuentas de manera increíble. Pero un poco para que la gente entienda un poco mejor cuáles son las lesiones más frecuentes en el mundo del tenis. Estamos hablando de miembro superior hoy. Correcto. Y en mi práctica diaria, si yo tuviera que decir cuál es la más frecuente de los que vienen practicando deportes de raqueta, sería el hombro. Vale. Pero, si nosotros vamos a las estadísticas por campeonato, es decir, no es lo mismo Roland Garros que Australia, cambian. Ah, mira, esto es interesante. Y si miramos la lista de la ATP actual, los que están lesionados en este momento de miembro superior, Kirgui Osuchova es muñeca. Con lo cual el resumen es que se puede lesionar tanto el hombro, el codo y la muñeca en función de muchos aspectos. Pero si tuviera que decir uno, es el hombro. ¿Te parece bien si te pregunto específicamente por el hombro, cómo suelen ser las lesiones de hombro, a lo mejor que lo provocan tratamientos? Lo digo por ir de uno en uno y porque la gente puede aprender un poquito más, porque aprovechando que estás aquí creo que puede ser una muy buena oportunidad. Bueno, yo creo que en el hombro, si miramos la pantalla y vemos a un tenista sacar, sabremos que las lesiones del hombro donde más se van a producir es en el saque. Si miramos la pantalla, miramos lo que es el saque, pues vemos que hay una cosa que se llama la cadena cinética de lanzamiento. Es decir, cuando un tenista va a sacar, no solo activa el hombro, activa las piernas, activa el abdomen, activa la columna, el hombro, el codo y la mano. Con lo cual, si cualquiera de esas estructuras de la cadena cinética se alteran, puede afectar al hombro. Es decir, si yo lo voy a lanzar y me duele la espalda o me duele el abdomen, podré lesionar el hombro. Si además de eso, miramos ya el hombro, vemos que el deportista, el tenista, para sacar, lo que hace lo primero es una gran, lo que decimos, una gran rotación externa. Manda el brazo hacia atrás. En ese movimiento hacia atrás, las lesiones que podríamos tener son todas las que conocemos, que es las del manguito rotador. Que es la posibilidad de que se pincen los músculos que tenemos en el hombro con un hueso que tenemos encima, que es el acromion, en el gesto de levantar y en el gesto de llevarlo hacia atrás. Pero esa es la fase de levantar. Y luego pasa la fase de aceleración y luego hay que frenar, cuando ya la raqueta golpea con la bola. En esa aceleración es muy importante tener músculos que deceleren. Es lo mismo que si tienes un coche que lo lanzas a 180 km por hora y luego no lo frenas. Bueno, pues en ese caso tienen que actuar los músculos de atrás. Si no los tienes bien, aparece otro problema, que es el de estabilidad del hombro. Por ejemplo, el hombro tiene que ser estable al frenar. Y aparecen otras lesiones del hombro. Pues en resumen, en el hombro podríamos diferenciar lesiones del manguito rotador, que pueden ser simplemente inflamaciones, que es muy frecuente en los tenistas. Y es infrecuente que se les rompa los tendones, pero sí es más frecuente que se rompa en los no profesionales. O lesiones por inestabilidad, que significan microinestabilidad. Son personas que les duele lo que se llama el labro. Es una lesión que tenemos en tarde. Pero por último puede ocurrir que venga a la consulta y hagamos pruebas y no tenga nada. Y sin embargo, le duela el hombro. Bueno, pues es un problema mucho más difícil de resolver porque es un mal entrenamiento. Puede influir que desde la infancia se le haya promovido a ese niño o a esa niña a jugar demasiadas horas. Ha modificado incluso su estructura ósea y tenga lo que se llama un disbalance, sobre todo entre las escápulas. Y eso sí que es lo más difícil de corregir. Hemos hablado durante, bueno, yo creo de todo el mundo, a nivel amaterismo, por decirlo del codo de tenista. No sé si esta expresión se utiliza tanto luego a nivel profesional o a nivel médico, pero el codo siempre ha sido muy protagonista en el mundo de las lesiones. Exacto. A ver, el codo de tenista es verdad que actualmente se habla más de lo que se llama epicondilitis. Correcto. El codo de tenista, curiosamente, no es tan frecuente en tenistas, aunque, por ejemplo, Pablo Carreño está lesionado de un codo de tenista. Y nos lo encontramos en la vida diaria en personas que no, ni siquiera practican el tenis, que son informáticos, pero que luego pasan a jugar al pádel, por ejemplo. Entonces, para mí el codo de tenista en este momento es, como tú has dicho, aficionados. Se ha visto mucho en el cambio de personas que juegan al tenis a pasar al pádel. Porque intentan aplicar técnicas que no sean aplicables al pádel del tenis a más partidos por semana, más lesiones en el aficionado, porque solo se dedica a jugar al pádel. No hace un entrenamiento profesional de equilibrio muscular, de toda la musculatura. Y en conjunto, pues yo quiero decir que el famoso codo de tenista es una epicondilitis en general en un deporte de aficionado. Y luego, por último, nos falta hablar de la muñeca, que lamentablemente en el tenis también estamos hartos de escuchar hablar de lesiones de muñeca. Bueno, es otro mundo ya, la muñeca. Sí, es otro universo, ¿no? Sí, el hombro es músculo y la muñeca son tendones. El hombro está protegido, la muñeca no está tan protegida y las lesiones que van a tener, sobre todo los ciencias profesionales, va derivado de toda la inflamación que se puede producir a lo largo de los tendones de la muñeca. Dentro de la muñeca, por encima de eso, hay una lesión más grave, que es una lesión que es de una almohadilla que tenemos dentro de la muñeca, que se llama filocartílago triangular, que es como el menisco, que de hacer movimientos tan repetitivos, tan repetitivos, lo puedes lesionar. Y ahí sí que entra en juego todo, el entrenamiento, pero entra la forma de empuñadura. Sabes que el tenista, depende de su estilo de juego y depende de dónde la pista y el contrario, va a cambiar la forma de empuñadura. Y ahora está la polémica de las bolas, de tenis. La queja actual de todos los ciencias profesionales es que cambian cada semana de bola, tienen que adaptarse a esa bola y ahí sí que sufre mucho la muñeca. Esto es muy habitual, también para los que a lo mejor no estéis más familiarizados. Todos los jugadores cambian cada semana de torneo. En todos los torneos no es exactamente la misma superficie, hay cambios de altura, cambios de temperatura, pero la bola cambia habitualmente, incluso en las propias giras de tierra batida, pistadura, y esto afecta. Porque unas bolas tienen más peso, otras tienen menos, y bueno, al final es un factor también a tener en cuenta dentro de los muchos factores que pueden influir. Obviamente cada lesión de hombro, de muñeca, de codo, es diferente, pero yo quería preguntarte un poco por la diferencia de los tratamientos que se plantean a los diferentes jugadores según las lesiones. Que esto vosotros lo tenéis muy presente. Sí. Bueno, ahí ya entramos en un mundo que lo primero es saber si es una lesión aguda. Aguda, esa es fácil de tratar, la norma esa en inglés del RISE, que es reposo, hielo, movilización, etc. Esas son las sencillas, porque son lesiones agudas que sabes que pronto se van a curar. El mundo, lo más complicado es qué pasa con el tenista que recae, qué pasa con el tenista que lleva dos meses y que no mejora. Y ahí es muy difícil el abordaje porque tiene que ser un abordaje multidisciplinar. En conjunto, en general, sí que se va a abordar con el mismo equipo. Otra cosa es lo que tú dices si se hacen cosas diferentes, pero el equipo va a tener que ir enfocado a la fisioterapia, a la reeducación deportiva, podemos incluso el psicólogo deportivo, la nutrición. Es decir, son tantos factores que tenemos que estudiar para que no recaiga el tenista que al final necesitas un abordaje multidisciplinar. Y al final estamos nosotros, que intentamos no estar, que significa que si estamos nosotros va a haber que operar. Pero eso es lo que se deja al final del camino, porque antes de todo eso estamos convencidos nosotros que encima los vamos a curar, pero para curar tiene que estar todo lo demás perfectamente estudiado. Como curiosidad, sí que me gustaría que nos contaras los avances que ha habido en estos últimos años, que son muchísimos gracias también a la investigación y a todo el trabajo que lleváis a cabo y cómo esos avances os están ayudando también para el tratamiento de estas lesiones. Bueno, la verdad es que se podría, no sé, yo creo que podemos dividirlo en varios. Uno, el primero es el equipo multidisciplinar, como hemos dicho, es decir, mezclar todo el equipo para estudiarlo. Antes era el fisioterapeuta que era redactador, el médico que hacía de todo y tal. Ahora cada uno tiene claramente establecido su parcela. La siguiente es el apoyo de diferentes avances en lo que a veces se llama medicina regenerativa. No está tan claro si regenera, porque la biología es la biología y tiene sus tiempos, pero sí que ayuda, y es el uso de la medicina hiperbárica y el uso de determinadas cosas como el uso de infiltraciones de productos biológicos, como aquí hay muchos tenistas que usan, que es plasmar y con plaquetas, células madre, muchas técnicas que son mínimamente envasidas, que van justo donde duele y que ayuda a mejorarlo. Pero yo creo que por encima de eso también hay avances en los cuales hay que tener en cuenta la inteligencia artificial. Ah, mira, interesante. El big data. Todo eso hace que acumule un tenista antes de jugar y su equipo tantos datos que puede ayudarle a prevenir lesiones, a enfocar mejor el partido, por lo que hemos dicho, si estudias el peso de la bola, la presión atmosférica, a lo mejor cambias la tensión del cordaje, y eso también te puede ayudar a prevenir mucho más las lesiones que antes. Mira, justo eso que acabas de decir es lo último que quería preguntarte. Yo creo que ya has dado bastantes claves, ya hablabas antes de la nutrición, de la fisioterapia, pero la prevención, para todos aquellos que nos estén viendo, escuchando, no tanto, a lo mejor los tenistas profesionales que tienen sus equipos y vosotros también ya les habéis dejado muy claro la importancia que tiene la prevención, pero ¿cómo se trabaja esto? A ver, hay un tema ahí muy delicado que a mí siempre me preocupa cuando lo veo en la consulta, que es todo el entorno del niño y del adolescente. Yo creo que ahí se ha visto que una norma para que en el futuro sea un gran tenista es tener muy claro que no puede pasar de un número de partidos, no puede pasar de un número de entrenamientos, porque altera todo, altera la dinámica suya, altera incluso la estructura ósea. Y eso es en cuanto va enfocado a la población, a los que tratan con niños y con adolescentes. El resto de los mortales, de los que no somos tan profesionales, está claro que todos tenemos claro que lo que tenemos que hacer para prevenir nuestras lesiones. Una es calentar, por supuesto, antes de jugar, hacer un entrenamiento de todo el cuerpo, porque siempre cuando hacemos partidos, como hemos dicho, de pádel, de tenis, solo nos dedicamos a eso, pero hay que hacer mucho entrenamiento simétrico. Es decir, tenemos que complementarlo siempre con algún otro deporte que sea simétrico, igual natación, correr, ciclismo, lo que sea, que haga que tengamos un equilibrio muscular. Lo tercero, todo lo que estamos hablando de hidratación, de nutrición, y no sobreentrenar, sobre todo tener claro que no debemos ni jugar muchos partidos, ni sobreentrenar, y de esa forma, teniendo un buen equilibrio muscular, un buen entrenamiento, tendremos menos lesiones. Hemos aprendido un montón, y yo te agradezco muchísimo el ratito que hemos compartido contigo, precisamente, bueno, para hablar de temas tan importantes, ¿no?, y de ese hombro, muñeca, codo, la prevención, los avances. Así que muchísimas gracias, enhorabuena por todo el trabajo tan grande que hacéis, doctor Tabuelca, y a todo el equipazo de Quirón Salud, que al final es un equipo muy grande. Sí es. No jugáis al final individual, pero también jugáis mucho en equipo. Fundamental. El equipo en este momento es fundamental. Pues muchísimas gracias. Un auténtico placer esta charla, esta conversación con el doctor Tabuelca, con el jefe de servicio de cirugía ortopédica y traumatología, y gracias, como siempre, a todo el equipo de Quirón Salud, Health Partner, este Mutua Madrid Open. Gracias. 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 Gracias.